Lo que pasa es que como tú eres fea, estás envidiosa porque yo, yo soy hermosa. Soy una mujer que cualquier hombre puede querer tener a su lado. Por eso es que tu padre está enamorado de mí y se va a casar conmigo pronto por civil, ¿entiendes? Sí, ya lo sé. ¿Y de dónde vienes? De la casa de mi abuela. Ah. Y te digo una cosa, le comenté que me pegaste. ¿Y a mí qué me importa? Seguramente esa vieja bruja te lo creyó. ¡No hables así de mi abuela! Es una vieja bruja, tú saliste a ella. Se lo comenté, sí. Y seguramente uno de estos días va a venir a hablar contigo. ¿Y qué sabes de tu padre? Bueno, si bien esa vieja no me interesa. Ya vino una vez y la saqué a cachetadas. Ya me enteré de esa historia. ¡Sos una rabalera! ¡Cállate la boca, te digo! Entonces, si querés que me calle no me preguntes nada dónde está tu padre. ¿Sabes algo de él? Cuando salí de aquí, no sabía dónde él estaba, pero... Aunque él no me vio, estaba en la casa de mi abuela. ¿Y cómo que estaba en la casa de tu abuela y no te vio? ¿O qué? ¿Te has vuelto invisible o es que él se volvió ciego? No. Lo que pasa es que yo estaba con mi abuela en la sala y mi padre estaba hablando con mi tía Maritza en el despacho. Yo... eh... en otro despacho. ¿En qué despacho? Eh... en el despacho íntimo que tiene mi abuela en su casa. Estaba hablando él con ella ahí y no nos escucharon. ¿Será que mi padre estaba tan concentrado hablando con mi tía Maritza? ¿Y quién es esa, tu tía Maritza? ¿Que no te habló mi padre de ella? Sí, me habló algo, pero ¿y qué? ¿Qué quieres insinuar? Ellos cuando eran chicos jugaban a la mamá y al papá. ¿Y qué? ¿Eso no significa que ahora... hagan cosas? Ey, ¿que con tu edad me quieres insinuar cosas obscenas tú? No. Hacer el amor como hacen los grandes creo que no es nada obsceno. Y ahora, con tu permiso, me voy a bañar. Ay, no me pegues con los pelos en la cara, estúpida. ¡Ah! ¿Quién será esa Maritza? Pero en cuanto yo sepa que Braulio tiene algo con esa, me van a conocer los dos. Porque la vez pasada no le dije nada. Pero el muy hijo de puta, tenía perfumada mujer. Ah, bueno. Todavía no hicieron ni la cena acá. Braulio. ¿Cómo estás, Soraya? ¿De dónde vienes? Vengo de... de dar una vuelta por ahí. ¿De dar una vuelta? Sí. Eh... Quería venir a casa, pero el coche no estaba funcionando bien, así que... me puse a dar más vueltas por la ciudad para ver si... si nada, si el ruidito ese que tiene ahí volvía a aparecer. Ah, no me digas. Sí. ¿Y no te detuviste en ningún lugar? Sí, me detuví un rato... sí, la verdad, en un café. ¿Por qué? Porque tenés... perfume de mujer en el cuello. ¿Perfume de mujer? Pero... raro. ¿No saludaste a nadie? Ah, sí, 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 sí. En el bar saludé a una pareja de amigos. Ah, mira tú. ¿Y hace cuánto que no ves a esa pareja de amigos que saludaste? No los veo hace... sí, varios... varios meses. Mmm... Porque la vez pasada... ya viniste con ese perfume de mujer. ¿Qué? No me hagas quedar como estúpida. Pero, ¿de qué estás hablando? Es la segunda vez... que te siento ese perfume de mujer en el cuello. No sé... qué sé yo... ¿Será casualidad? Vos viste que voy a la oficina, hablo con gente... Por ahí... alguna señora utilizó el mismo perfume, ¿no? No es nada. ¡Braulio! ¿Qué pasa, Soraya? ¿Qué me vas a culpar de que estoy con alguien? Soraya, vamos. Yo te voy a decir una sola cosa. Y a una vez me traicionaron en mi vida. La próxima no la voy a dejar pasar. No necesitas decirme eso. Quedate tranquila, no pasa nada. No estuve con ninguna mujer. ¿Y no fuiste a la casa de tu madre? ¿Cuándo? Hoy. ¿Por qué me preguntas eso? Porque vienes de ahí, Braulio. ¡Ah, claro! Fui a la casa de mamá también. ¡Ah, claro! Fui a la casa de mamá también. ¿Pero qué te crees que soy estúpida? Mirá, yo te voy a decir una cosa. Si sabías que estuve en casa de mamá... ¿Para qué carajo me preguntas? No me grites. Entonces no me preguntes cosas que sabes, ¿entendés? Si ya sabes algo, no me lo preguntes. No me grites, Braulio. Yo te grito todo lo que quiero. Porque me parece que me estás haciendo una escena de celos. ¿Eh? Y yo eso no te lo voy a permitir. Porque yo soy bastante recto con vos. Pero me estás mintiendo. Porque me dijiste que no había sido. ¡Me había olvidado! Que te quede claro que me olvidé. Si este me va a engañar con esa puta. ¡Aquí va a correr sangre! ¡Ya va! Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Adelante, Daniel. ¿Cómo estás, Soraya? Bien, bien. Encantada de recibirte, pero... ¿Qué estás haciendo aquí? Eh... Soy hermano de Braulio. ¡Ay! Pero claro. ¿Cómo me puedo haber olvidado de eso? Eh... Hace muchos años que no hablo con mi hermano yo. ¿Sabías? Lo sé, lo sé. Sé toda la historia. ¿Quieres que lo llame? Yo de paso me voy a dar un baño. Y te dejo charlando con él tranquilo, ¿ok? Por favor, Soraya. Gusto de verte, Daniel. Ahora mismo lo llamo. ¡Braulio! Hola, Daniel. ¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿y vos? Tantos años, ¿no? ¿No nos damos un abrazo, hermano? Dani, Dani. Tanto tiempo. Es una inmensa alegría para mí volver a verte, Braulio. Para mí también, Daniel. Una alegría enorme, ¿sabés? Ay, hermano. Perdoname. No, vos tenés que perdonarme a mí. La última vez estuve mal yo. Braulio, ¿tenemos tantas cosas para hablar, che? Sí, la verdad es que muchísimas, ¿no? Todos estos años, separados. Sí, yo de nuevo te pido disculpas porque sé que fue un error mío haberme enojado tanto. No importa, no pasa nada. Lo más importante es que estamos hablando acá y que viniste a verme. Sí, yo estaba esperando que vos hicieras lo mismo, pero creo que sabía más yo dónde estabas vos que vos dónde estaba yo. Sí, además que con mi hija, aquí en casa y yo recién llegado, todavía tengo muchas cosas por resolver, ¿viste? ¿Querés tomar algo? Sí, por supuesto. Te vuelvo a decir, estoy muy contento de que estés acá en casa. Acá podés venir cuando quieras a verme. Sí, está bien. Me alegro de que estés con Soraya. La verdad que yo no la traté mucho, pero creo que es una buena mujer. Ha sufrido, ¿no? Sí, ¿cómo sabías? Bueno, acá en Ciudad Bella es conocida Soraya. Y casi toda la gente se conoce, ¿viste? Y creo que ella salía con el ex... No, no, con el padre de la sobrina de Lorenza. Ah, mira vos. Antes de conocerte a vos. Sufrió mucho por ese tipo y en México también creo que tuvo, digamos, un mal de amores. Sí, 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 me contó. Sí, es una buena mujer, tiene su carácter, ¿eh? Sí, como todas. La mía también. ¿La tuya cómo se llama? Lorenza, los picos pardos. Lorenza, los picos pardos. Ah, sí, sí, sí. Escuché hablar y mamá me habló de ella. No me habló muy bien, ¿eh? Bueno, pero vos sabés cómo es mamá. Sí, mamá es re celosa. A Soraya tampoco se la banca. ¿Querés que vamos a dar una vuelta y tomamos algo? Bueno, dale. Me encanta haberte visto de nuevo. Aguantame que le digo a Soraya que salgo con vos. Bueno, mire, este es el lugar. Ah, pero está hermoso este bar. Sí. Si no hubiera sido que mi marido falleció, yo lo estaría trabajando con él. Pero imagínese la desgracia que tuve. La entiendo, la entiendo. Ah, no, no, está muy bonito. Es chiquito, pero hermoso. ¿Y a cuánto me lo vende? Bueno, mire, solamente usted y una señorita me lo quieren comprar. Yo pido dos millones de pesos. No es nada, digamos, caro. ¿Eh? Eh, caro es, pero bueno, yo le doy los dos millones. Bueno, y me faltaría ver la otra compradora que iba a venir ahora enseguida. Bueno, si quiere la espera y nada, ¿me puedo quedar acá? Sí, sí, sí. Oje un poco más el lugar. Por supuesto. Ah, buenas tardes, señorita. Ay, ¿cómo le va? Discúlpeme que llegue tarde, señora. No importa, tu nombre es Marisa. Marisa de los Picos Pardos. Pero qué hermoso que esté este local. ¿Le gusta? Me encanta. Se lo compro ya. Mire, mírelo bien. Allá hay un señor también observando el lugar. Él me ofrece dos millones de pesos. Es decir, yo pido dos millones. Pero si alguien me ofrece más, se lo vendo aquí al mejor postor. Permítame chequear el lugar y yo le voy a ofrecer quizá un poco más, ¿sí? ¡Ah, qué bien! Permiso. Puedo ver, ¿verdad? Pero camine, tranquila. Parece que hoy es mi día de suerte. Sete. ¡Ah! ¡Ah!